Señora de Arranque Bragada Sus apellidos Guerrero García Su nombre Verónica no le espanta nada Se la navega con inteligencia Se mira tranquila, pero es brava Se confíe de las apariencias Nacida en Meruruapa, Michoacán Para ella la vida no ha sido fácil Aunque ahora ya salió adelante En su niñez le tocó mucho sufrir Pues su padre y madre la maltrataban No tenía zapatos ni ropa para vestir Pero nunca se dio por vencida Tuvo que ser el aseo, tenía que sobrevivir Ella quería salirse de su casa Pues no aguantó esa cruel vida Que día a día bien no parecía Con un hombre que dijo que la quería Pero era la salida de esa triste vida Con él se escapó pero se equivocó Con insultos y con golpe en la herida Después llegó lo más hermoso A sus hijos les dio vida Luego super maravilloso Ahora sí tenía sentido su mundo Ya no tuvo el apoyo de su esposo Desde la cantina él no salía De ahí aprendió sus negocios Una fiegra siempre ve por sus crías Hasta enfrentarse con los mafiosos Sin importarle su propia vida Agradecida con el de arriba Pues como fuera ya adelante salía Más con los años Los hijos cambian En estos tiempos ya no es extraño Ella dice si no agradecen en vida Pero mi tiempo ha acabado No quiero verlos llorando Con algunos muy famosos ahora Ya ven actuando En estos tiempos ya no son Y aún hormones No quiero verlos ¡Suscríbete! ¡Gracias!